A poco menos de un mes de celebrar su primer aniversario de boda, Marta Ortega y su marido Carlos Torreta acaban de anunciar una buena noticia. Según han desvelado en exclusiva la revista Hola, la pareja está esperando su primer hijo en común, del que todavía no conocen el sexo. La familia ha recibido esta noticia con mucha ilusión. Será en primavera cuando Marta salga de cuentas, dando a su padre Amancio Ortega, su segundo nieto, puesto que la empresaria ya tiene otro hijo de seis años, fruto de su relación anterior con Sergio Álvarez. Pero pese al fracaso de su matrimonio anterior, la relación que mantiene con su expareja es excelente y muchas veces hemos podido ver al jinete junto al matrimonio. Marta y Carlos viven felices en La Coruña, trabajando los dos en la sede central de Inditex situada en Arteixo, preparándose para heredar el imperio. Sin duda esta buena noticia no hace más que confirmar que les va de maravilla, ya que este bebé supone el broche de oro a una relación de más de tres años. Marta y Carlos viven felices en la sede central de Inditex situada en la sede central de Inditex situada en la sede central de Inditex situada.